¿Sigue ahí dentro? Eso creo. Se oye alguien ahí dentro. Cierra bien esa puerta, tío. No quiero verme cara a cara con Batman. No habías dicho que era Batman. ¿Por qué diablos seguimos aquí? ¿Deberíamos huir o algo? ¿Tú crees? No seas estúpido. Si dejas esa puerta cerrada, no podrás salir y estaremos a salvo. ¿En serio? ¿Y qué le impide salir por detrás? ¿Hay puerta trasera? Ya. Dos caras me lo enseñó. Hay un sótano que está lleno de celdas y hay un tío ahí abajo. ¿Y no se te ocurre mencionarlo hasta ahora? ¡Es Batman! Hay una pelea montada por ahí. Seguraos de que no salga, ¿vale? ¿Es frío? Claro que tengo frío. Aquí fuera estamos como a diez bajo cero. Tranquilo, tío. Solo era una pregunta. ¿Quién era esa señora? La que se han llevado a rastras. Mira, será una de las pringadas de la iglesia. Una banda de santurrones, la verdad. Espero que el Joker le haga mucho daño. Es lo más probable. Es lo más probable. Últimamente no está tan contento como siempre. ¿Crees que los rumores son ciertos? ¿El qué? ¿Que Harley era antes un tío? Nah. Eso de que el Joker se muere. Ni idea, tío. Pero no tenía muy buena cara la última vez que le vi. ¿Cuándo fue eso? Yo hace meses que no le veo. Yo tampoco. Pero por lo que veo, si el Gran Jota se muere, este sitio se convertirá en un campo de batalla. Y si eso pasa, yo me apunto con el pingüino. Estoy en la iglesia. Parece que Harley Quinn está dentro. Esa horrible mujer le estará tendiendo una trampa seguro. No te preocupes, Alfred. Quinn nunca fue muy lista. Todo irá bien. Ya se ha soltado y le ha rajado la cara. Tenía mala pinta. ¡Te voy, Batman! ¡Suelta a la señora, bicho raro! ¡O esta gente se lleva un balazo en la cabeza! Creo que deberías hacer lo que dice. Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito. ¿Qué me dices, murcieladito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mr. Jota no está para muchas visitas ahora mismo. No se encuentra muy bien. Y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta estos pringados son más espabilados. Estos chicos te mantendrán entretenido. Si intenta algo raro... ¡Matadle! Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio. Uno por uno. No te muevas, Batman. Tú quédate ahí y todo esto acabará bien. No saben dónde estoy. Bien, mejor que siga así. Tengo que estudiar la sala, planear mis tácticas. Cuatro matones, todos armados y dos rehenes. Esto es fácil. Tenemos que salir de aquí. ¡Nos va a pillar! Batman, ¿me oyes? Como intentas cogernos, esta gente morirá. Puedo planear hasta el andamio que hay encima de él sin que me vea. Y eliminarlo desde ahí. ¡Nos va a pillar! ¿Puedes oírme? ¡Sal de aquí! ¡Sal ahora mismo! ¡O esa zorra tendrá una mujer o un detenido en la cabeza! Si me pongo detrás de esos zorros intelectuales, ¿por qué terminamos de un solo golpe? Todo saldrá bien. Espera aquí y no hagas ni un ruido. No te calles de una vez. ¡Te mato yo mismo! Mantén el tiempo. ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¡Contéstame, tío! ¿Qué está pasando? La sala está asegurada. Ya estáis a salvo. Gracias. ¡Eh, Batman! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 A ver chicos, escuchad Nosotros mandamos aquí, no estos animales Quiero este sitio bien cerrado El disparo venía del campanario Tengo que subir, como sea No sé si alguno de ustedes se ha fijado Pero Batman acaba de salvarnos el cuello Si alguien puede encontrarla, es él A ver, ¿lo ha entendido todo el mundo? Cuidar de los heridos y mantener a los malos fuera Somos un equipo que siga siendo así Ahí está el arma Parece que está controlada a distancia por el Joker Vaya, mira quién es No te veía desde hacía... ¿Cuánto tiempo ha pasado? A ver, había un psiquiátrico, unos monstruos Y... ¡Es verdad! Me dejaste medio muerto Supongo que tú no lo recordarás así Pero qué más da Tú solo tienes que preocuparte por las bombas Date prisa Que el tiempo vuela Alfred, he aislado la señal Que sirve de control remoto para el rifle Joker está detrás de esto Es que había alguna duda Voy a por él La señal de radio debería llevarme directamente hasta él Buena suerte, señor ¿Dónde estarán? Tenían que haber vuelto hace horas No lo sé Ya conocen las reglas Siempre os lo digo Volved aquí antes de que se haga de noche Les habrá pillado la banda de dos caras Maldita sea, ¿por qué no me han hecho caso? Este es el único sitio donde estamos a salvo Si nos quedamos aquí, esos animales no nos molestarán A mí no hace falta que lo digas Lo sé, lo sé ¿Por qué habrán salido? A por comida, supongo Tenían que haber esperado Tenían hambre Dios, todos tenemos hambre Yo llevo días sin comer Nos estamos muriendo Aquí estamos más seguros que ahí fuera Yo conseguiré comida ¿Cómo? Cada vez que Strange lanza comida, esos cerdos la cogen primero No tenemos nada que hacer Ya se me ocurrirá algo Créeme ¿Qué diablos ha pasado? No lo sé ¿Una fuga de gas? ¿En el tejado de una iglesia? ¿Una fuga de gas? Imposible Ha tenido que ser algo relacionado con Harley Ya os dije que estaba tramando algo ¿Por qué iba el Joker a querer volar el tejado de una iglesia? No tiene ni gracia Dicen que al Joker le hacen gracia cosas raras A lo mejor es una de ellas Imposible Dicen que Batman estaba ahí dentro A lo mejor el Joker le ha lanzado un... Entrenamiento de realidad aumentada online Mi cielo le ha tirado una bomba encima ¡Batman! ¡Está aquí! ¡Cuidado! ¡Batman! ¡Batman! Bienvenidos presos Estáis dando vuestros primeros pasos hacia un mundo mejor Un mundo de diversión, travesuras y lo mejor de todo Un mundo donde la única persona que puede dar órdenes es un servidor Dicen que hay que disparar al brincao que pase por aquí Vale No lo sé ¿No ha dicho el Joker por el altavoz que acepta a cualquiera? No sé lo que estáis pensando ¿Es todo cierto? ¿Es la vida en empresas Joker como cuentan los rumores? Por desgracia Pero mirad el lado positivo Al menos sabéis dónde os estáis pidiendo Y os prometo una cosa Jamás Como sabéis Mi ser jota está Está No es él mismo Y lo que menos necesito es que un supuesto superhéroe venga aquí a fastidiarle su recuperación Y ahí entréis vosotros, payasos Tenéis que proteger la fundición Protegerla con vuestra vida Porque sin payas Me encargaré de que vuestras miserables vidas no valgan nada ¿Lo entendéis? Bien ¿Cómo diablos vamos a entrar ahí? Tiene que haber una entrada ¿Cómo lo haría Batman? ¿Es que me parezco a Batman? No, digo que él podría entrar ¿Cómo crees que lo haría? Usaría ese gancho que tiene Supongo que entraría a través de la torre principal ¡Perfecto! ¿Tienes uno? ¡Nah! Vale, a ver si me entero ¿La única forma de entrar es por uno de los túneles de refrigeración? Supongo ¿Ese túnel de agua hirviendo y gases venenosos? Sí, podríamos construir un bote ¿Y los gases? ¿Máscaras de gas? Bueno, a ver si me entero Sois tan genios Que creéis que lo mejor es construir un bote Y navegar por un mar hirviendo con máscaras de gas Para que no nos maten Sí, vamos a hacerlo Sé que Riedler ha vuelto Y parece que tienen razón ¡Señor de agua! ¡Suscríbete! ¡Sí, vamos a hacerlo y nos juntamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¿La chimenea principal? Muy bien. El vapor de la caldera me escaldaría. Tengo que enfriar esas brasas, como sea. ¡Gracias! 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 No lo sé, tío. Parece bastante enfermo. Dices más de lo habito. ¿Os prometí un poco de entretenimiento, no, chicos? Por favor, he hecho lo que he podido. ¡Gracias! 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 ¡Mister Jota! ¡Gracias! 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 a la cámara de esmaltado. Mister J. quiere que esta sufra un poco más. Se viene con nosotros. Y el resto de vosotros, idiotas, largaos de aquí. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ida por el muñeco de nieve y traédmelo aquí ahora mismo. Me las va a pagar por jugársela a Mister J. Le necesito aquí a Ger. ¿De quién estaba hablando Harley? Parece que le ha declarado la guerra a Freeze. Sí, parecía cabreada. ¿Qué tiene que ver Freeze con el Joker y con todo este lío? Y yo qué sé. Últimamente siempre está agobiada. El Joker debe de estar muy enfermo. Supongo. Siempre pensé que duraría eternamente. ¿Entiendes? A lo mejor tiene que ver con todo ese rollo de la isla de Arkham. Tuviste lo que pasó, ¿no? Solo lo que salió por el HL. Era una especie de monstruo horrible. Era... Era enorme. Creía que iba a ponerse a derribar helicópteros a manotazos. Y luego, cuando volvimos a verle, estaba normal. Ya, normal. Como que alguna vez está normal. Bueno, vale. Se parecía al Joker. Sí. Fue muy raro. No me lo trago. Esto es parte del plan del Joker. Tiene que serlo. Se pondrá bien. Solo está jugando con el murciélago. Es increíble que Harley se las haya arreglado para matar a Batman. Esto va a ser muy fácil. Si Batman muere, nos haremos con la ciudad. ¡Cuidado! ¡Batman está aquí! ¡Dale una patata por Mr. Hosta! Aunque Batman está muerto. Esta vez, tenéis que aseguraros de que le estáis bien fuerte. ¡Arcamusita, Nath! ¡Esto va a estar chupado! ¡Esto va a doler, murciélago! ¡Esto va a doler, murciélago! ¿Qué diablos haces aquí? ¡Se supone que estás muerto! Pues es imposible que llegues hasta Mr. J. Aquí arriba, estamos a salvo. Tú quédate ahí abajo. A ver si... ¡Ardes! Alfred, el Joker está encerrado en el despacho del director de la fundición. Pero es imposible llegar hasta él. Seguro que encontrará una solución, señor. Claro que sí. Unos matones se han llevado a una doctora. Voy a buscarla y luego me encargaré del Joker. ¡Esto es milagro! ¡Estás perfecto! ¡Uy, no! ¡No eres tú, ¿verdad? ¡Saya ver, no! Tienes la sentada comida. Tengo que encontrar otra forma de burlar a los hombres del Joker. Pero creía que el objetivo de enterrarnos aquí dentro era que Batman estaba ahí fuera. Ya sabes, en cota. ¿Tienes miedo del murciélago malo? No, no es miedo exactamente, pero... Bueno, me partió tres costillas en el psiquiátrico y el brazo. Hace seis meses. Pues entonces no dejes que se te acerque mucho. Eso es muy fácil de decir. Tío, ya le ha visto en acción. Y cuando le vea, pienso enseñarle a no meterse en el hijo. Harley le quiere muerto y yo quiero ligarme a Harley. ¿Estás loco? ¿Harley? ¿Es que te has olvidado de su novio? Por lo que cuentan, el mundo entero se olvidará de su novio muy pronto. Y entonces, yo me quedaré con su Harley. O te llevarás una bala en la casa. En serio, no te hagas el solito. Batman es peligroso. Dios, hasta Harley es peligrosa. ¿Qué era eso? ¿Pero qué te pasa? ¿Es que quieres matar a un maldito elefante? ¡Spadman! Está aquí y nos va a pillar, tío. No, le has dado, estoy seguro. Ve a ver, yo te cubro. Que te dé, tío. Ve tú y yo te cubro. Yo soy el que le ha dado. Ve tú. A ver, ¿qué tal si nos quedamos los dos aquí y nos cubrimos juntos? Sí, vale, buena idea. ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡Ah! 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 ¿Habéis oído los gritos que daba esa última? ¿Quién está gritando? ¿Qué? Está aquí, no le dejéis entrar Cubre la puerta ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡A callar, doctora! Como vuelva a abrir el pico, le vuelo la cara ¡Cállate, doctora! ¡Creo que se han caído! ¿Entendido? Batman ha venido a salvar la zorra ¡Venga, despierta! ¡Pítase! ¡Cállate, zorra! ¡Eres mi pasaporte para salir de aquí! ¡Estoy haciendo que parezcáis súper estúpidos! ¿Puedo traerle algo, doctora? ¿Qué tal un calmante? Usted díganos cómo curar al Joker Y podrá irse a rastras de aquí Hola, caballero oscuro ¿Eso te ha parecido fácil? Estaba previsto No era más que un simple avance de lo que se avecina Te arrepentirás de intentar vencerme Resolverás mis acertijos Y coleccionarás mis trofeos Tal vez no quieras Pero debes hacerlo Es una cuestión de vida o muerte ¡Suscríbete al canal! Puedo pasarme así toda la noche ¡Zorra! ¿No querréis fallarle a la pobre de mí? ¿Verdad, chicos? ¿Qué diablos está pasando? Por favor, sácame de esta cosa ¿Puede ponerse? Dame un segundo ¿Pero qué le pasa a esta gente? Esa loca se cree que puedo curar al Joker ¿Qué le pasa? Tiene algo en la sangre Una especie de toxina Y le está matando Culpa a una cosa que se llama Titán ¿Titán? Sí ¿Sabes tú de qué está hablando? No paraba de hablar de su última risa ¡Ah, ah, ah, doctora! ¿No se supone que esa información es confidencial? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabe lo que estamos diciendo? Sellad bien esa puerta, chicos No queremos que los bichos se escapen Al menos así no entrarán Estamos a salvo, ¿no? Espere aquí, doctora ¿Qué diablos estás haciendo? Tengo que salir de aquí Alguien tiene que detener al Joker Quédese aquí Estará a salvo ¿Estás seguro? Si oye venir a alguien, escóndase Volveré ¡Suscríbete! ¿Y qué? ¿Esperamos a que el murciélago tire la puerta abajo Y nos tiramos encima de él? Ese es el plan Eso no es un plan Es un suicidio No le tengo miedo La puerta está soldada Y no es más que un payaso disfrazado Vale Pues ponte tú delante ¿Por qué? ¿Te da miedo? ¿Queréis callaros de una vez y prepararos? Esto me gusta tan poco como a vosotros Pero si tenemos una oportunidad ¡El murciélago! Alcant City será lo último que veas Tengo que buscar otra ruta ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué te pasa, Batman? ¿Entras en la casa de Mr. J y te pones a destrozarlo todo? ¿Es que no sabes que está enfermo? ¡Sombreza, Batman! ¡Te presento a Don Martín! ¡Te va a enseñar un poco de modales! ¡Voy a restricarte por todos estos lados! ¡Esto no durará mucho! ¡Es que toda esa sangre te nubla la pista, Batman! ¡Voy a restricarte por todos estos lados! ¡Dale una patata por Mr. J! ¡Esto está! ¡Estáte quieto, mi raste estampo, le cara! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tú! Aparta de mi camino, Gwen. Déjanos en paz, Batman. Déjame a solas con él. He dicho que te apartes. Todo esto es culpa tuya. Le has perseguido durante años. Le has dado mil palitas. ¿Y para qué? ¿Por qué eres tan malo? ¡Sorpresa! ¡Has picado en el viejo truco del Joker falso Batman! ¡A batear! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!